En esta ocasión, nuestro de tu canal Planeta Misólogo, hablaremos de la bella representante de Camboya. Ella se llama Manita Hand. Es una modelo gamer francesa de 24 años que se ha convertido en la primera representante birracial de su país en Miss Universo. Actualmente trabaja como funcionaria de finanzas en una empresa multinacional y es licenciada en contabilidad y finanzas. Habla tres idiomas, francés, inglés y hemero y tiene la doble nacionalidad francesa y camboyana. A Manita le encanta explorar nuevos lugares, experimentar diferentes culturas y conocer las historias de éxito de otros. Suerte a esta bella reina camboyana en esta edición del Miss Universo 2022. Recordemos que este país del sudeste asiático aún no tiene una reina universal. ¿Crees que con Manita lo logre? Te leo en la caja de comentarios. Saludos y gracias por visitar nuestro canal. Si no estás suscrito, por favor hazlo. Nos vemos, chau chau.